Fueron profanadas, atacadas y pintadas diferentes imágenes de santos y garitas en la zona de General Roca. Fue en la zona de Paso Córdoba sobre Ruta 6, donde con aerosoles y con piedras, destruyeron y pintaron varias imágenes de diferentes santos. Uno de los ataques más indignantes fue en la Ruta 6, donde rompieron una estatua de Seferino y pintaron varias imágenes de él con un aerosol amarillo. También fueron atacadas las imágenes del gauchito Gil, de San Expedito y de la difunta Correa. En todas las garitas, las pintadas fueron realizadas con aerosol amarillo, por lo que probablemente se trate de las mismas personas las que realizaron estos diferentes ataques. Las pintadas hacen alusión a terminología religiosa y están puestas en las diferentes garitas que van a lo largo de la Ruta 6 entre el Cerro Tres Cruces y la Ruta 22. Ahora estamos en la curva entre el puente de Paso Córdoba y el Cerro Tres Cruces. En este lugar hay imágenes y garitas de diferentes santos. Todas fueron atacadas y profanadas. Fueron pintadas las imágenes, fueron rotas algunas estatuas y además pintadas todas las placas que los fieles fueron dejando con el correr de los años. Este ataque a las creencias populares generó indignación entre los fieles que son ellos mismos los que han levantado con su dinero estas imágenes para rendir tributo y demostrar su fe. Muchos de los creyentes que vienen habitualmente a estos lugares a demostrar su fe se mostraron sorprendidos con este ataque y con todo el dolor del mundo dijeron que van a hacer lo posible para restaurar la imagen de sus santos. Normalmente vengo al San Espedito y sé venir acá a Seferino a estar un rato y disfrutar el lugar. ¿Qué pasó cuando se encontró con estas pintadas? La verdad que es lamentable que pasen estas cosas, pero bueno, sabemos que siempre hay gente que no comparte idea ni religión ni nada y no le da la importancia que tiene para muchos, pero bueno, siempre digo lo mismo, creo que son los menos, la mayoría de la gente cuida y protege este tipo de lugares, así que seguramente que lo limpiaremos y nada, Seferino perdonará ya al que lo hizo. ¿Estos lugares fueron levantados por los propios creyentes? Sí, siempre ha sido así, la gente va, viene cada uno, el que es del Cauchito Gil, el Seferino y cuida, limpia, riega las plantas, todos colaboran para que esto se mantenga. ¿Es probable que usted y muchos de los otros fieles comiencen a tener que limpiar este lugar porque genera un poco de angustia ver esto así? Sí, seguro, más vale que sí que te duele y cuesta entenderlo, pero bueno, por ahí el ser humano es así, no piensa en el bien del otro, no piensa en lo bien que le hace esto a mucha gente, así que pronto estará limpito y se cuidará y nadie duda que por ahí en un futuro vuelva a pasar, pero son los menos, no hay problema. La imagen de Seferino fue con una de las que más ensañaron, vemos cómo pintaron con el osoro amarillo toda su imagen y también las diferentes inscripciones que hay en esta pequeña capillita. Vemos que aquí está la fecha de cuándo fue hecho este mural, esta pintura, en el año 2007 y se mantuvo por años intacta, hasta que ahora manos anónimas generaron todo este desastre, todo este ataque. Este es uno de los santuarios más importantes que tiene el gauchito Gil en General Roca. Hasta aquí llegaron los vándalos que atacaron esa imagen que fue traída por una creyente con aerosol amarillo, pero también todas las placas que los fieles fueron colocando alrededor de su garita. Aquí vemos cómo con aerosoles amarillos pintaron cada una de las placas de metal que fueron trayendo los fieles para agradecer a su santo por su creencia. Ya vemos que los fieles han ido tapando algunas de las pintadas sobre la pared, pero las placas aún no han sido limpiadas. Vemos que también todas las imágenes de este santo pagano fueron atacadas y pintadas con el mismo color amarillo que se ve en los diferentes lugares donde se produjeron estos ataques. Esta es una de las inscripciones que se repite en los diferentes lugares donde se realizaron las pintadas. También, por la información que manejamos sobre garitas de la zona de Cipolletti, se realizó esta misma inscripción que tendría que ver con terminología religiosa.